This is WWE Superstar Samoa Joe and you are listening to Hyde Wrestling. Así que odias a Shakira, ¿por qué rayos odiarías a Shakira? O tal vez Pitbull ya salió a arruinarte los oídos. Entonces, bienvenido seas al Halftime Hyde, un especial de Hyde Wrestling en donde yo, Jorge, te narraré la historia de aquella vez en que WWE hizo su propio show del medio tiempo. Año 1999. Los Demmer Broncos le estaban ganando a los Atlanta Falcons. 6 a 17 era el marcador y llegaba el show de medio tiempo. Si de pura casualidad el rock no era lo tuyo, o eras uno de esos locos con pánico, satánico y no querías ver a Kiss en el campo del Hard Rock Stadium, afortunadamente tenías otra opción. Aquellos monstruos que viste en el comercial donde una persona caía de un edificio y un viejito te decía Hicieron su propio show de medio tiempo. La en ese entonces WWF, en el canal USA Network, presentó el Halftime Hit, un especial de su show semanal dedicado a esas personas que no querían ver a Kiss en su participación en el medio tiempo. Pero, ¿de qué se trataba todo eso? El evento fue algo especial. Un empty arena match con reglas de False Count Anywhere por el WWF Championship, The Rock, contra Mankind. ¿Por qué ellos peleaban? The Rock y Mankind tuvieron una rivalidad desde noviembre de 1998, para ser exactos, en Survivor Series, en que se realizó un torneo para sacar un nuevo WWF Champion. La final fue entre estos dos. Pero el torneo quedó amañado. The Rock se vendió a la corporación, un equipo de Vince McMahon, y le hicieron trampa a Mankind, replicando la traición de Montreal un año después. Pero Mankind no se quedaría con las manos cruzadas. Tendría su revancha en el momento más recordado en la historia de WWF y WCW, en el Monday Night Raw, del 4 de enero de 1999. Ese día, Tony Schiavone spoileó que Mankind ganaría el WWF Championship, e inmediatamente asesinó la racha que tenía su compañía sobre WWF, y WCW jamás se pudo recuperar. Bien ahí, Shiavone, bien ahí. Por su parte, WWF tendría este momento. Mankind ganaría el primer campeonato mundial en su historia, cumpliendo su sueño. Pero eso no duraría mucho, pues The Rock tendría su revancha en el pay-per-view Royal Rumble, un infame y muy recordada I Quit Match en donde se le pasó la mano y le dio 11 silletazos a la cabeza mientras estaba esposado, dejándolo inconsciente. Y un grito de I Quit sonó, pero solo fue una grabación. Mankind jamás se rindió, así que tuvo una revancha una semana después. Eso nos trae al Halftime Heat. Y al empezar tenemos a Mankind en el ring, con una arena completamente vacía. Aún estaba vendado de la cabeza por los múltiples silletazos del Royal Rumble. ¿Qué? ¿Te preocupa perderte el inicio del tercer cuarto del Super Bowl? Pues no te preocupes, WWF te pone una cuenta regresiva de cuánto tiempo falta para el kick-off, así que velo sin cuidado. Entra The Rock y a su lado aparece Mr. McMahon, quien se va a la mesa de comentaristas a hacer una labor que no realizaba desde Bad Blood de 1997. The Rock se pasea amenazante en Ringside, y Mr. McMahon empieza a decir que no debería defender el campeonato, pero que de todos modos lo hará. Suena la campana y empiezan los insultos. The Rock amenaza y Mankind le invita a tirar el primer golpe. Y allá van, repartiéndose golpes el uno al otro. Es interesante escuchar todo lo que se gritan el uno al otro, amenazándose, reclamando al referee, etc. Mankind saca al Sr. Medias temprano en el combate, y ejecuta su garfio mandibular, pero The Rock sale del garfio tirándose fuera del ring. El combate tiene dinámica, se dan con todo alrededor de Ringside, pegan con la mesa de Mr. McMahon, y les responde que mantengan la acción dentro del ring. ¡Ja! Mankind aprovecha para decirle, tú serás el siguiente, tú serás el siguiente, a lo que McMahon se hace loco diciendo que no sabe por qué le dice eso. The Rock se levanta, Mankind lo quiere arrojar contra la barrera de protección, pero The Rock revierte, arrojando a Mankind, quien rompe dicha barrera, y se estampa contra las sillas del público. Público inexistente, pero habían sillas puestas. El combate continúa en el área de canchas, y The Rock arroja a Mankind hasta la tercera fila, y le arroja cinco sillas más, enterrándolo. Pero no fue suficiente, pues le pega repetidamente con otra silla por encima del montículo. The Rock alardea y aprovecha para tomar la diadema del comentarista, y dice esto. Finalmente, halftime, Super Bowl, The Rock, the great one, the most electrifying man in sports entertainment today. If you smell what The Rock is cooking, now tell you what, what Mankind can do, what? ¡Oh! 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 Jejeje, eso último no fueron gemidos, fueron gritos de dolor de The Rock, así que no se expanden. Después, suben las escaleras de la arena solo para que Mankind las bajara rodando después de tres golpes con un bote de basura y un par de patadas. Algo gracioso porque Mankind deja de rodar a la mitad de las escaleras, se acomoda y vuelve a girar hasta abajo. Y Beers McMahon dice una frase demasiado graciosa. Pequeño corte a Shane, que hace de analista deportivo. Y regresamos. Estos dos están peleando en la cocina y se están dando con escobas, con sartenes y hasta con algodón de azúcar y pan. The Rock azota la cabeza de Mankind contra un refrigerador y mientras estaba mareado, le quita al señor Medias de la mano. Y haciendo esta voz chistosa... Arroja al señor Medias a un horno. Descanse en paz, señor Medias. Después, Mankind en venganza ha agarrado a Rock a golpes con una bolsa de palomitas. Estas se rompe, esparciéndolas por todo el lugar. Saliendo de la cocina, The Rock aprovecha tiempo para tomar unas palomitas del suelo y prediciendo el meme de Homero pateando a Marsh, dice, y cito... ¡Demonios! ¡Estas palomitas están muy saladas! Y patea a Mankind. Llegan a una mesa con mucha comida y se siguen dando con charolas, con una fuente de chocolate y salsa. Todo sale volando, hasta el espagueti y un pastel. En una mesa de frutas, The Rock agarra una, la mira diciendo... Y cito... ¡Esto ni siquiera sé qué es! Y golpea la cabeza de Mankind con esa fruta. Es una locura este combate y es demasiado gracioso. Por lo que se dicen el uno al otro y también por las cosas que agarran para golpearse... Está demasiado chistoso y lo mejor es que todavía no terminamos. Llegan a unas oficinas, suena el teléfono y The Rock contesta... Y patea a su oponente. El teléfono vuelve a sonar... Y ahorca Mankind con el cable del teléfono y diciéndole... No seas grosero, contesta, es para ti. The Rock es tan grandioso que hasta se da tiempo para ligar con una chica. Pero esa distracción le cuesta porque empieza a ser atacado por Mankind que lo lleva a la zona del estacionamiento. Otro pequeño corte con Shane McMahon siendo analista deportivo. Y llegamos a la parte final. La zona del estacionamiento y desembarque de materias primas. Y aquí presenciamos el final más surreal de la época. Mankind ataca a The Rock con su carfe mandibular al punto de dejarlo semi-inconsciente en el suelo. Mankind ve un montacargas, asalta al conductor y toma el control. Baja la carga del vehículo y The Rock solo grita de confusión. Las tomas que nos presentan allí son dignas de una película muy mala de terror. Con una pésima edición y muy poca credibilidad. Pero vamos, son de esas que son tan malas que son buenas. Mankind finalmente se coloca encima de la tarima de levantacargas que tenía The Rock inmóvil en el suelo. Llega a la cuenta de tres, suena la campana y Mankind se derrama. Vince McMahon se enoja y Shane solo tira sus lentes. Mankind celebra levantando el WWF Championship por segunda vez y dejando como últimas palabras de la transmisión... Y bueno amigos, así termina el Halftime Heat. Un combate muy peculiar, muy chistoso y que se quedó en la memoria de muchos en WWF. Que ahora es WWE. Y pues fue bueno que WWE se animara a hacer ese show de medio tiempo. Pero tuvieron que competir contra Kiss. O sea, si eran como que el show más increíble, el que más gente veía en ese entonces. Pero combatir contra la NFL y sobre todo contra Kiss que en ese entonces pues estaba en su mayor apogeo. Pues fue difícil. Eso explica por qué no hemos tenido otro Halftime Heat sino hasta el año pasado. Pero también recordemos que no hemos tenido o no han anunciado ninguno para hoy. Así que... Pues fueron experimentos buenos, fueron chistosos, fueron... Agradables. Pero aún así, creo que Vince McMahon no volvería a poner ese... Experimento de nueva cuenta. Después de eso, Mankind perdería el título contra The Rock, otra vez, dos semanas después de esa pelea, en un larder match, en Raw. Y The Rock se enfrentaría a Stone Cold Steve Austin por primera vez en WrestleMania. Perdiendo el WWF Championship contra la Serpiente Cascabel. Y así termina el capítulo especial de hoy. Ahora podemos regresar a ver la segunda mitad del Super Bowl y ver como los Kansas City Chiefs vencen a los 49 de San Francisco. O al revés. Gracias por acompañarme en esta edición especial del Halftime Hyde aquí en Hyde's Wrestling Stories. Nos escuchamos en la siguiente semana en Spotify o iTunes. No olvides de seguirme en arroba Hyde Wrestling para comentar qué te pareció este capítulo especial y dejar tus sugerencias para que yo narre tus rivalidades favoritas en la historia del wrestling. Sin nada más que decir, que venga la cuenta... Y nos vemos en la siguiente.